Hasta el mil cinco, pariente, chale carnalito Y allá te va chaparrito A las cincuenta Y abre los ojos, sé que nos viendo nos está haciendo daño Aunque te quiero que me duela el necesario En vez de amor y paz es todo lo contrario Y soy realista Si son unos problemas ricos en la lista De donde quieras, en tu caso en la autopista Desde hace tiempo se nos apagó esa chispa No es tu culpa ni la mía, es el destino Por aferrarnos a seguir un mal camino Ya no confundas la costumbre con amor Terminar es lo mejor para los dos En vez de novios parecemos adversarios En vez de amor y paz es todo lo contrario Abre los ojos ya no hay nada por hacer Es difícil pero tienes que entender La rutina me atrapó y se hizo vicio El dolor en mi persona un sacrificio Tú y yo nada que ver Y aunque no suelo aceptarlo mamacita Desde aquí te estoy viendo Esto ya fue mi amor No es tu culpa ni la mía, es el destino Por aferrarnos a seguir un mal camino Ya no confundas la costumbre con amor Terminar es lo mejor para los dos En vez de novios parecemos adversarios En vez de amor y paz es todo lo contrario Abre los ojos ya no hay nada por hacer Es difícil pero tienes que entender La rutina me atrapó y se hizo vicio El dolor en mi persona un sacrificio Tú y yo nada que ver Hay que ver compadre Para toda la gente enamorada La gente desenamorada también compadre Vengo triste